número 6 vale cada céntimo que pagué por ella grande cómoda ultra resistente y diseñada con un lujo de detalles la sensación de llevar el equipo protegido no puede ser mayor en el core llevo habitualmente una de 750 con un 20 y un 50 fijos una rótula de trípode de un kilo mínimo dos flashes cargador de batería dos disparadores remotos baterías y pilas de repuesto y en la zona trasera que puede emplearse mediante cremallera me cabe la ropa para un fin de semana de montaña en las cintas se pueden colgar trípodes soportes raquetas de nieve y cosas muy exigentes dado que es súper robusta número 5 en primer lugar decir que estoy súper contento con la mochila cumple de sobra mis expectativas con respecto al tema de la llave para el cambio de contraseña quería aclarar que no existe tal llave la ranura de llave que trae el candado es por si en el aeropuerto en un control de seguridad te tienen que abrir el candado los de seguridad y no destrozarte lo ellos mismos tienen una llave maestra con la que abren el candado sin romperlo por otro lado para el cambio de contraseña es fácil como poner los tres dígitos que vienen por defecto de fábrica 000 introducir la punta de unas tijeras o un clic en la ranura tipo agujero de reset que hay justo al lado de las ranuras de apertura elegir una contraseña de tres dígitos y darle al botón push y listo es muy sencillo de todos modos en una de las fotos de la descripción del producto te marca perfectamente los pasos a seguir con un dibujo número 5 en primer lugar decir que estoy súper contento con la mochila cumple de sobra mis expectativas con respecto al tema de la llave para el cambio de contraseña quería aclarar que no existe tal llave la ranura de llave que trae el candado es por si en el aeropuerto en un control de seguridad te tienen que abrir el candado los de seguridad y no destrozarte lo ellos mismos tienen una llave maestra con la que abren el candado sin romperlo por otro lado para el cambio de contraseña es fácil como poner los tres dígitos que vienen por defecto de fábrica 0 0 0 introducir la punta de unas tijeras o un clip en la ranura tipo agujero de reset que hay justo al lado de las ranuras de apertura elegir una contraseña de tres dígitos y darle al botón push y listo es muy sencillo de todos modos en una de las fotos de la descripción del producto te marca perfectamente los pasos a seguir con un dibujo número 4 es una mochila muy cómoda y algo más grey del tamaño mediano pero sin llegar a ser voluminosa y con muchos compartimentos muy útiles las costuras y cremalleras están muy bien cocidas y ensambladas en la mochila son de calidad igualmente el material de construcción es resistente evese que repeles salpicaduras en su base lleva un recubrimiento impermeable que la protege si la colocamos sobre superficies húmedas o mojadas las asas están diseñadas de forma ergonómica por lo que es muy cómoda su transporte y llevarla a la espalda dispone en su lateral de un bolsillo y correa para transportar el trípode en su parte delantera dispone de dos compartimentos para tablets o portátiles y en la banda negra del frontal se oculta una cremallera que da lugar a otro compartimento para acceder a los compartimentos de la cámara debemos abrir las cremalleras traseras abriendo así la parte que quedaría en nuestra espalda para número 4 es una mochila muy cómoda y algo más grey del tamaño mediano pero sin llegar a ser voluminosa y con muchos compartimentos muy útiles las costuras y cremalleras están muy bien cocidas y ensambladas en la mochila son de calidad igualmente el material de construcción es resistente e bs que repele salpicaduras en su base lleva un recubrimiento impermeable que la protege si la colocamos sobre superficies húmedas o mojadas las asas están diseñadas de forma ergonómica por lo que es muy cómoda su transporte y llevarla a la espalda dispone en su lateral de un bolsillo y correa para transportar el trípode en su parte delantera dispone de dos compartimentos para tablets o portátiles y en la banda negra del frontal se oculta una cremallera que da lugar a otro compartimento para acceder a los compartimentos de la cámara debemos abrir las cremalleras traseras abriendo así la parte que quedaría en nuestra espalda para número 3 muy buena maleta para transportar material de fotografía y vídeo muy diferente e innovadora en cuanto a su diseño y fabricación tiene una bolsa extensible en la parte superior ideal para guardar prendas de ropa o incluso otros dispositivos de extracción rápida en el bolsillo frontal hay departamentos ideales para documentos y filtros en cada lateral hay bolsillos al igual que en la correa para atarla a la cintura el compartimento central es grande ideal para uno o dos cuerpos y diferentes ópticas además incluye un bolsillo para el portátil como a detalle a destacar me ha gustado las tiras con velcro para evitar que partes del equipo puedan salir de sus compartimentos al ser transportados en resumen una maleta ideal para viajar y para el día a día 100% recomendable número 3 muy buena maleta para transportar material de fotografía y vídeo muy diferente e innovadora en cuanto a su diseño y fabricación tiene una bolsa extensible en la parte superior ideal para guardar prendas de ropa o incluso otros dispositivos de extracción rápida en el bolsillo frontal hay departamentos ideales para documentos y filtros en cada lateral hay bolsillos al igual que en la correa para atarla a la cintura el compartimento central es grande ideal para uno o dos cuerpos y diferentes ópticas además incluye un bolsillo para el portátil como a detalle a destacar me ha gustado las tiras con velcro para evitar que partes del equipo puedan salir de sus compartimentos al ser transportados en resumen una maleta ideal para viajar y para el día a día 100% recomendable número 2 más recibí ayer y de momento me ha encantado ando tiempo buscando una bolsa o mochila pica la mía ya se me había quedado pequeña tampoco quería comprarme algo muy aparatoso esta bolsa me parece perfecta es cómoda de llevar y tiene más capacidad de la que parece como había leído ya en algún comentario yo he metido mi pentax cap con objetivo 18 55 puesto otro objetivo 18 200 un 50 el cargador y el flax todo eso en el compartimento entral aún quedan dos bolsillos laterales libres y el frontal y el de la tapa para tarjetas baterías y cosas personales en el compartí entocrentral también tiene un apartado para una libreta o tablet a mí la de 10 sin duda entra perfectamente tiene para transportarte ve el tripode mi kit de mi pieza en su fundadura no entra pero con la bolsa de transporte sin problemas en resumen al menos para mi equipo perfecta todo recogido en poco espacio los separadores de dentro me parecen número 2 más recibí ayer y de momento me ha encantado ando tiempo buscando una bolsa o mochila pica la mía ya se me había quedado pequeña tampoco quería comprarme algo muy aparatoso esta bolsa me parece perfecta es cómoda de llevar y tiene más capacidad de la que parece como había leído ya en algún comentario yo he metido mi pentax cap con objetivo 18 55 puesto otro objetivo 18 200 un 50 el cargador y el flax todo eso en el compartimento entral aún quedan dos bolsillos laterales libres y el frontal y el de la tapa para tarjetas baterías y cosas personales en el compartí entocrentral también tiene un apartado para una libreta o tablet a mí la de 10 sin duda entra perfectamente tiene para transportarte ve el tripode mi mi kit de mi pieza en su funda dura no entra pero con la bolsa de transporte sin problemas en resumen al menos para mi equipo perfecta todo recogido en poco espacio los separadores de dentro me parecen número 1 la mochila cumple a la perfección con lo que se propone la mochila es ideal si lo que necesitas llevar es un material justo cabe el cuerpo de la cámara más teleobjetivo más focal fija corta más gran angular más flash como ejemplo para orientarse si no vas a trabajar en situaciones de nieve alta humedad y o agua y no vas a llevar mucho material esta puede ser tu mochila precio correcto materiales correctos y tras cinco años intensos de uso sigue como el primer día os dejo a continuación un poco más detallado los compartimentos y puntos a favor que le encuentro los materiales son de buena calidad las cremalleras funcionan a la perfección y en cinco años no ha dado problema alguno trae separadores con velcro intercambiables menos dos bolsillos independientes en la parte interna bolsillo principal más secundario y terciario en la parte exterior menos dos bolsillos pequeños laterales posibilidad de portar un trípode número 1 la mochila cumple a la perfección con lo que se propone la mochila es ideal si lo que necesitas llevar es un material justo cabe el cuerpo de la cámara más teleobjetivo más focal fija corta más gran angular más flash como ejemplo para orientarse si no vas a trabajar en situaciones de nieve alta humedad y agua y no vas a llevar mucho material esta puede ser tu mochila precio correcto materiales correctos y tras cinco años intensos de uso sigue como el primer día os dejo a continuación un poco más detallado los compartimentos y puntos a favor que le encuentro los materiales son de buena calidad las cremalleras funcionan a la perfección y en cinco años no ha dado problema alguno trae separadores con velcro intercambiables menos dos bolsillos independientes en la parte interna bolsillo principal más secundario y terciario en la parte exterior menos dos bolsillos pequeños laterales posibilidad de portar un trípode catélicos